¿Qué es la mancomunidad regional del sur? respecto de la estrategia de control de esta epidemia. En estas circunstancias, el gobierno haría bien en evaluar si le mete un manazo de una vez por todas a los gobiernos regionales y se apropia del manejo de la salud pública como corresponde a una circunstancia como esta. La descentralización ha fracasado en muchos ámbitos por falta de gestión, falta de capacidad de gestión. Y en estos casos el país no puede arriesgar que los arrebatos demagógicos de un impresentable como el gobernador regional de Arequipa, por ejemplo, Elmer Cáceres Ligia, haga lo que le venga en gana respecto de la salud pública. Aquí el Estado está por encima de cualquier autoridad regional, el Estado central, el Estado nacional. Y en esa medida, para atender la epidemia, hay que establecer una política unificada, centralizada, jerárquica, vertical de salud. Y los gobiernos y los gobiernos regionales y los hospitales regionales tienen que responder esa política pública nacional. Si no les gusta a los gobiernos regionales, piña. El gobierno, repito, haría bien en una circunstancia extrema de reapropiarse del control de la salud pública en los gobiernos regionales si la actitud va a ser negligente y obstruccionista como hasta ahora viene siendo en algunas regiones del Perú. Muchas gracias. Gracias.